¡Qué gusto estar nuevamente con ustedes! Soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que proteja nariz y boca. Y guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Recuerden que mente sana en cuerpo sano. Soy la profesora Enedina Mónica Velázquez Mendoza y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre seleccionar información. Con esto nos referimos a saber identificar de una forma eficaz la información que se integra en un resumen. Eso suena muy importante, profesora, pues esto nos permite, después de haber consultado varias fuentes de información, hacer una selección precisa y concreta de la información a incluir en un resumen. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. Maestra, estoy muy emocionado. Me inscribí al Torneo Nacional Amelia Earhart de aviones de papel lanzados desde las ventanas. Como todavía debemos resguardarnos, los jueces visitarán diferentes calles de la ciudad para evaluar los aviones de los concursantes. Este es el modelo más sofisticado que he desarrollado. ¿Quiere verlo en acción, maestra? ¡Claro! Bueno. Ahí. 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 Y una más. Bueno, creo que tengo que mejorar la aerodinámica de mi avioncito. Me concentré más en los adornos que en su capacidad de vuelo. ¿Y qué nombre le vas a poner a tu avión? Mmm. De hecho, todavía no lo sé. Yo creo que cascajo chulo. Digo, porque está bonito, pero no vuela nada. ¿Por qué no lo arreglas y le llamas amistad en honor al avión en que Amelia Earhart cruzó el océano Atlántico en 1928? Ay, profesora. Tengo que decirle algo que me apena un poco. No conozco muy bien a Amelia Earhart. De hecho, uno de los requisitos para entrar al concurso de aviones de papel es entregar un resumen sobre su vida, pero todavía no he realizado mi investigación. No te preocupes. Durante la sesión de hoy aprenderemos a seleccionar información para realizar resúmenes. Uy, qué bueno. Tengo que mandar el resumen muy pronto para que me acepten en el concurso. Y tengo todos estos libros y fotocopias, pero no sé por dónde empezar. Tienes una montaña de información. Definitivamente, debes seleccionar con lupa los datos que te serán de utilidad y necesitarás descartar ciertos datos irrelevantes y elegir los que te parezcan más adecuados, útiles y pertinentes. Recordemos que durante esta sesión trabajaremos el aprendizaje esperado, elabora resúmenes que integren información de varias fuentes con el propósito de seleccionar información para un resumen. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno, lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles a tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que veamos durante la sesión les servirá para reforzar sus conocimientos. Así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, de las inquietudes, de las dificultades que surjan, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Seguramente durante su formación escolar han debido elaborar resúmenes como el que hoy escribiremos acerca de Amelia Earhart. Pero, ¿toda la información que aparece en los libros que conseguiste debe estar incluida en tu resumen? Bueno, a primera vista, yo creo que no debería descartar ninguno de estos textos, ya que en todo se habla sobre el tema que me interesa. Y, ¿por cuál de todos estos libros vas a comenzar? ¿Qué vas a hacer para identificar la parte exacta del libro donde se encuentra la información que se necesita? ¿No crees que en alguno de estos libros se pueda estar repitiendo información? Ya me confundí, maestra. No sé por dónde empezar y, ¿sabe? Esto me ha pasado muchas veces. Seguramente a las y los alumnos también les ha ocurrido. Uno de los primeros pasos que debemos seguir es comparar las fuentes de información que tenemos. Y para esto, veremos lo que la especialista Aline de la Macorra nos recomienda. Ella es profesora especialista en educación especial, terapia familiar y literatura infantil y juvenil. Pongan atención. Hola, soy Aline de la Macorra y me gustaría hablar en esta cápsula sobre cómo escribir resúmenes, utilizando diferentes fuentes de información y compartirles algunos tips que les ayuden a elaborarlos. Pero primero pensemos, ¿por qué y para qué se escriben resúmenes? ¿Qué debemos tomar en cuenta cuando escribimos uno? ¿Cómo integramos en un solo texto diferente tipo de información? Lo primero que debemos de hacer es comparar la información que una fuente nos da de la otra. Ahora bien, empecemos por analizar la palabra comparar. Viene del latín. Tiene un prefijo que se llama cum, que significa convergencia, reunión. Y la otra parte es parare, que significa parar. Entonces, ¿qué quiere decir? Dice examinar una cosa junto con otra para ver las diferencias. Me gustaría también reflexionar sobre la definición de la RAE que nos plantea sobre la palabra comparar. Dice, trata de examinar, comprobar, inspeccionar, indagar y verificar entre dos o más elementos con el fin de hallar la relación de contrastar alguna diferencia o similitud entre ellas. Una vez que ya tenemos claro lo que significa comparar, te voy a sugerir algunos pasos que te ayudarán en el proceso de comparar textos. Primero, para iniciar es importante determinar las categorías que vas a utilizar. ¿Qué categoría vas a tomar en cuenta? Pues podría ser colores, tamaños, funciones, tus propios intereses, las semejanzas o las diferencias entre objetos o conceptos o posturas históricas o investigaciones, eventos en el transcurso del tiempo. Tú escoges qué y cómo. Supongamos que quieres describir y hablar de las personas que habitan en la República Mexicana y de centros arqueológicos que tenemos en el país. Estas preguntas te llevarían a determinar las categorías que vas a incluir en tu resumen. Decides, por ejemplo, que una categoría es lenguas. Entonces nos preguntamos, ¿qué lenguas se hablan en nuestro país? ¿En qué estados? ¿Cuántos hablantes hay por cada lengua? Y buscamos respuestas en las fuentes para poderlo poner. La segunda categoría podría ser zonas arqueológicas, dónde se encuentran, a qué cultura pertenecen y puedes incluir todas las categorías que tú creas conveniente para tu resumen. Con lo que acabamos de ver, me doy cuenta de la importancia de comparar diversas fuentes para lograr una selección precisa de la información. Y para poder separar debidamente la información que conservarás, es necesario definir los criterios de comparación que te permitirán realizar la mejor selección. Maestra, en el caso de los libros y las revistas que conseguí, tengo dos que me llaman la atención. La revista de la UAM, Casa del Tiempo, y el New York Times. ¿Podemos concentrarnos en esas dos fuentes? Recuerda que es importante precisar tu tema. No puedes incluir todos los datos acerca de la vida de Amelia, así que debes elegir el aspecto específico en el que vas a enfocarte para hacer tu resumen. Con lo poco que he leído, sé que ella desapareció misteriosamente cuando intentó darle la vuelta al mundo junto con su copiloto, Frederick Nonal. Muy bien, entonces un posible tema de tu resumen puede ser la extraña desaparición de Amelia Earhart durante el vuelo en el que quiso darle la vuelta al mundo. Pero hay un episodio casi desconocido que puede resultar más interesante. Cuénteme, profesora. Cuénteme. En 1935, el presidente Lázaro Cárdenas invitó a Amelia a realizar un vuelo amistoso desde Estados Unidos hasta nuestro país y quisiera retomarlo. El día en que Amelia Earhart llegó a México... Me gusta el tema. El paso uno, como vimos, es comparar la información de las fuentes elegidas. Vamos a revisar las dos revistas que elegiste. ¿Cómo realizarías la comparación inicial de tus dos fuentes? Bueno, el artículo que aparece en la revista de la UAM se llama Amelia Earhart, la aviatriz en México y en Nopala de Villagrán, Hidalgo. El del New York Times se llama El paradero de Amelia Earhart, una pista para lograr lo imposible. Antes de ponerme a leer los dos artículos, lo cual nos llevaría mucho tiempo, bueno, se me ocurre hacer una exploración inicial para leer los títulos y descubrir la forma en la que está dividido cada texto. Mmm, me parece bien. Ya con esta comparación puedes ir separando cuál información te será realmente útil para el objetivo que estás buscando con tu resumen. Bien, ¿y después qué harías? Bueno, después haría la lectura de comprensión correspondiente a cada texto e iría subrayando lo más importante. ¿Qué le parece mi estrategia, profesora? Veo que tienes una idea general sobre los pasos iniciales a seguir. Es decir, ¿qué les parece si profundizamos en el proceso de la selección de información? Tenemos que identificar de qué fuentes de información provienen los textos que conseguimos. Es decir, saber si viene de un libro o un periódico, ¿no, profesora? Algo así. Para ser más precisos, tenemos que identificar si la fuente del texto es original o solo un análisis sobre alguna información. Mmm, las fuentes primarias provienen de textos originales que contienen información nueva y original como la de libros, revistas científicas, diarios, periódicos. Las fuentes secundarias aportan una interpretación o análisis que proviene de una fuente primaria como enciclopedias, antologías, biografías. Y las fuentes terciarias organizan a las dos anteriores para facilitar el acceso rápido de la información como las bibliografías, diccionarios, almanaques. Entonces, identificar de qué fuentes provienen los textos sirve para una selección más exacta de la información. Así es. Y después de tener nuestras fuentes seleccionadas, ahora vamos a realizar la identificación de la idea global del texto. Para esto es necesario determinar el tipo de texto. Una noticia, un artículo de opinión, un libro de divulgación. Después debemos fijarnos en los indicadores textuales y en elementos generales del texto como títulos, subtítulos, imágenes, mapas mentales, prólogo, índice, entre otros. Y leer con atención, pues suelen contener información importante. Con este paso se me ocurre hacer el primer reto que les resultará sencillo. Entonces, hagamos la identificación del tipo de fuente de información y de los siguientes textos, tomando como ejemplo el resumen de la visita a México de la primera mujer que cruzó el Atlántico en un avión. ¿De qué tipo de fuente proviene cada uno de los textos? ¿Qué tipo de textos son? A partir de los títulos, ¿podrían decidir cuál es el texto idóneo para el ejemplo del resumen que mencionamos? Se identifican un artículo periodístico que es una fuente primaria y una enciclopedia de historia que corresponde a una secundaria. Por el tema específico que seleccionamos, lo más conveniente es elegir el texto periodístico. Les dije que este primer reto era sencillo. Gracias a esta primera comparación, podemos determinar qué fuente será más útil. Pero, vamos a continuar. Ya que tenemos la información seleccionada, el siguiente paso es leer la información completa. ¿No, profesora? Aquí es indispensable usar nuestras habilidades de comprensión lectora. El siguiente video nos dará algunas sugerencias para realizar este paso. ¡Vamos a verlo! Para elaborar un resumen es necesario considerar las siguientes sugerencias. Hacer varias lecturas del texto original con el fin de tener una idea general. Y después profundizar en los detalles y comprender mejor el texto. Si el texto es demasiado largo, se pueden releer solo las partes que más han llamado la atención. Hacer anotaciones mientras se realiza la lectura. Sobre todo, es ideal subrayar las frases y datos sobresalientes. Verificar que las partes subrayadas tengan sentido y coherencia para comprobar que corresponden a lo más relevante del texto. A partir de lo subrayado, comenzar a escribir el resumen utilizando palabras propias. Es decir, haciendo una paráfrasis del texto original. O citando textualmente, entre comillas, lo que expresa el autor. ¡Ay, esto es muy interesante! El video aporta estrategias claras para seguir explorando la información elegida. Así es. Antes de realizar la lectura completa de la información, deben tener en mente el objetivo claro que persiguen con su resumen. Y esto lo pueden hacer planteando unas preguntas de indagación. Aclaremos este punto. Por ejemplo, ¿Qué persigues con este resumen? Es decir, ¿con qué objetivo buscas redactar el escrito? Puede ser que lo estés escribiendo como método de estudio para darle esa información a alguien más o para un reporte escolar. ¿Qué tanto sabes del tema? Uno de los fines del resumen es consolidar conocimientos nuevos. Si ya tienes consolidado el concepto, no tiene caso repetir lo que ya sabes. Con solo mencionar una referencia, bastará. ¿Qué le falta o sobra a mi información? Al responder esta pregunta, podrán sopesar la posibilidad de buscar más información o reducir la que ya reunieron. Y ahora sí, teniendo en mente las preguntas de indagación, podemos revisar el siguiente paso que es el subrayado. Vamos a ver el siguiente video en el que se habla sobre la forma de llevar a cabo este procedimiento. Una técnica para tener presente las ideas principales es el subrayado. Así, al releer lo que se subrayó, se puede recordar el contenido del texto leído. La información subrayada se puede organizar en temas y subtemas. Como vimos, el subrayado es un recurso que ayuda a resaltar los datos más relevantes de un texto, como las ideas principales y las ideas secundarias. Profesora, pienso que las y los alumnos están familiarizados con los conceptos de idea principal y secundaria. Y hasta parece lógico decir que una idea principal es lo más relevante de un texto. Pero sería importante especificar cómo podemos saber exactamente cuál es esta. Muy buena pregunta. Para esto veremos el siguiente fragmento del artículo publicado en la revista de la UAM, escrito por Hugo Alejandro Sánchez Zúñiga. Los invitamos a identificar en cuál de las dos versiones subrayadas se hizo una selección de las ideas principales y en cuál se subrayó información irrelevante para el resumen. Después de su viaje entre Hawái y California, Amelia Earhart fue invitada por el presidente Lázaro Cárdenas a realizar un vuelo de buena voluntad a nuestro país. El gobierno mexicano le otorgó el permiso para que Amelia visitara México del 20 de abril al 9 de mayo de 1935. Uno de los objetivos era establecer la marca de ser la primer mujer que hiciera un vuelo en solitario y sin escalas desde California a la Ciudad de México, sin tratar de romper el récord de velocidad establecido por Leland Andrews, unos meses antes con el mismo trayecto. El ejemplo del subrayado en color verde es incorrecto, pues no tiene sentido subrayar todo, solo las ideas principales como podemos observar con el subrayado de color lila. ¿No es así, profesora? ¡Correcto! Las ideas principales expresan lo esencial de la información. Por ejemplo, pueden definir conceptos fundamentales acerca del tema o explican procesos importantes. Y las ideas secundarias complementan la idea principal con ejemplos, descripciones o ideas. Para que nos quede más claro, veamos el siguiente video en el que la especialista Aline de la Macorra nos habla de otros elementos importantes a considerar en la selección de la información. ¡Acompáñenos! Para obtener la información para tu resumen, consulta varias fuentes. Subraya las ideas principales y la información que vas a utilizar. Como tercer punto, te sugiero que las pongas en un cuadro sinóptico. De esta manera puedes verlas con mayor facilidad. Fíjate, en este cuadro sinóptico pusimos las categorías, eran lengua y zona arqueológica. La fuente 1, que tendríamos que poner el nombre del autor y el título del artículo, nos dice que el náhuatl se habla en Morelos, el tzotzil en Chiapas y el tzoque en Oaxaca. Y la fuente 2 nos habla de que Lacandón, en el noreste de Chiapas, y el tzeltal, en el sur de Tabasco. Otomí, en Hidalgo. En cuanto a otra categoría, que era zona arqueológica, pues la fuente 1 nos dice que Teotihuacán, por ejemplo, o que Peralta, Guanajuato. Y en la fuente 2 sacamos información sobre Chichen Itza y Palenque. Cuando nosotros tenemos ya nuestro cuadro sinóptico, podemos proceder a escribir nuestro resumen. Con todo lo trabajado esta sesión, realizaremos un reto en el que deberán seleccionar la información precisa para la redacción de un resumen. El fragmento que veremos corresponde al mismo artículo en el que nos hemos basado. Yo también realizaré el reto, pues haré mi resumen sobre la visita que hizo Amelia a nuestro país. Primero, observaremos el siguiente texto, haciendo una primera identificación global de este. Observen en este extracto de texto lo subrayado y piensen qué de esta información sirve para hacer el resumen de... Recuerden que para hacerse una idea global del texto no necesitan leerlo completo. Ahora veamos el subrayado del fragmento del artículo que aparece en el New York Times, que fue escrito por Yulico. ¡Gracias! 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 Profesora, yo observo que los dos tratan el tema, pero el primero menciona un suceso ocurrido a Amelia Earhart y el otro el de un investigador que desea encontrar los restos del avión que ella pilotaba. ¡Bien hecho! Estoy segura de que ustedes pudieron identificar estos elementos. Finalmente, les dejamos tres preguntas que seguramente pueden responder a partir de lo visto. ¿Por qué se quiere hacer este resumen? ¿Qué tanto saben del tema? ¿Qué falta para tener el resumen completo? Ahora sé por dónde ir y revisar más textos para presentar mi resumen sobre Amelia. ¿Qué le falta a mi información? Quizá los datos de sus inicios, vuelos y de cómo se perdió, pero resaltando su hazaña que le abrió el camino a las mujeres que se atrevieron a incursionar en profesiones que en ese entonces solo eran desempeñadas por hombres. Estamos finalizando esta sesión en la que vimos el aprendizaje esperado. Elabora resúmenes que integren la información de varias fuentes. El propósito fue seleccionar información para un resumen. Para continuar aprendiendo y practicando la elaboración de resúmenes, pueden apoyarse en su libro de lengua materna segundo grado y busquen el aprendizaje esperado. Analicen la información y realicen los ejercicios que se les plantean. También pueden retomar textos de los libros de las demás asignaturas y elaborar resúmenes de temas que les llamen la atención. Recuerden que pueden ampliar su información en sitios académicos de internet o en bibliotecas virtuales. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2 en la que hemos compartido sobre seleccionar información. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda llama al Centro de Apoyo Pedagógico a distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-01-7123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!